Mire, en este momento nos acompaña doña Lourdes Yanguela, viene en compañía de Franklin Cordero y de Gregoria Estrella, ¿verdad? Gracias por estar con nosotros. Vamos a conversar con ellos acerca de la apertura del año escolar 24-25, 2024-2025 de la Escuela para Sordos, ¿no? Así es que, buenos días, doña Lourdes. Buenos días. Qué placer tenerla por acá. Para mí también, un gran placer estar con ustedes. Muchas gracias. Vamos a pegarle la silla para que el micrófono pueda salir bien, ¿eh? Sí, muy bien. Sí. Muy bien. Bien. Tenemos un... Todavía no tenemos el video. Ok. Bueno, vamos a... Ya lo tenemos. Vamos a ver este video y cuando termine volvemos al set con la finalidad de comenzar la entrevista con doña Lourdes y acompañante. Adelante. La Escuela Regional para Sordos Incorporada, institución fundada el 3 de junio del año 1978, está ubicada en la calle San Francisco, esquina Luperón número 2, frente a la Fortaleza Duarte. Es un centro de educación especial dirigido a la atención de niños y adolescentes con discapacidad auditiva. Trabajamos acorde al currículo del Sistema Educativo Dominicano en los niveles inicial, primario y primero y segundo grados del nivel secundario en la modalidad de jornada escolar extendida. Ofrecemos talleres de belleza y peluquería, costura, artes plásticas, informática, bisutería, manualidades y horticultura. Tenemos inscripciones abiertas durante todo el año. ¡Ven a conocernos! Bien, gracias. Vamos entonces a ver apertura del año escolar, doña Lourdes, 2024-2025. Háblenos de este proceso. Bueno, queremos precisamente que dar a conocer, porque tú sabes que muchas veces hay ciertas diferencias con algunas escuelas de la fecha cuando comienza el año escolar y cuando termina también. Bueno, por ejemplo, ya ahora en la escuela de sordo, ya se terminó. Terminaron los exámenes ayer, ¿verdad? No, continúan hoy. Continúan hoy, pero ya terminan. Entonces, en el mes de julio van a tener vacaciones y en agosto, al final de agosto, empieza el año nuevo, el año escolar 2024-2025. Entonces, queremos que la gente se dé cuenta, que la gente conozca verdaderamente, que vaya en el tiempo que se debe de ir para las nuevas inscripciones. Cuestión de que cuando comience la escuela, la clase, ya los niños estén inscritos. Que no haya ningún problema. Eso es lo que queremos realmente, que las personas conozcan, sobre todo, eso mismo, las personas que tienen los niños. Cada periodo, cada periodo, los inscritos de este, por ejemplo, deben de inscribirse para el siguiente, o la inscripción es permanente. ¿Cómo funciona esto? Todos los años, porque tú sabes qué pasa, Amado, que muchas veces hay niños, no voy a decir niños, hay padres que quizás este año dicen, no, mi hijo no va para la escuela. Cosas así, que uno no sabe realmente los motivos por qué suceden ese tipo de cosas. Pero se supone que sea cada año que se tenga una inscripción. Sí, se deben de reinscribir cada año. Ok. O sea, que se hace, lo que estamos haciendo acá es una invitación para que los que están inscritos y o los tuvieron en este periodo sepan que deben volver a reinscribirse. Se sigan, se sigan. En el próximo. Correcto. Y el Jan, adelante. También queremos, queremos invitar a la comunidad, naturalmente, de que muchos niños y jóvenes todavía no han asistido a la escuela, ¿verdad? De sordos, por desconocimiento muchas veces, que no saben que aquí en San Francisco hay una escuela especial para sordos. Y sabemos de que hay algunos casos de niños y jóvenes que no asisten a la escuela, porque quizás por desconocimiento de que esta escuela existe, pues no se acercan a la escuela. Y nosotros queremos invitar a la comunidad franco-macorizana y a la de la región para que esos niños que no están asistiendo, que son sordos o son hipoacústicos y no asisten, que lo lleven, que lo inscriban. Y que, al ser una escuela especial, tiene mejores condiciones que otras escuelas para que sus niños puedan aprender y capacitarse. Bien. Entonces, el manejo de la parte de inscripción, veo que el anuncio establece que es todo el año. Ahora bien, ¿tienen ustedes algún tipo de acuerdo con instituciones, por ejemplo, como Telenor, para estar, difundir este tipo de información de manera constante? Eso queremos. No, eso debe ser. Eso es lo que debe ser. Yo les recomiendo que se haga el contacto a través de la institución con Telenor, porque sabemos que Telenor es una empresa que apoya este tipo de instituciones, precisamente, y que obviamente un spot como este, y no solamente con Telenor, sino con todas las instituciones que pueden promoverlo a través de las redes sociales para que llegue a más personas. Hay que decirle, con el perdón, doña Lourdes, que la producción de este trabajo videográfico es exactamente de gente de acá, porque aquí está el presentador estrella de las noticias, Rey Peña, las imágenes son del Chacalito, y entonces, bueno, me imagino que la edición también la hizo alguien de aquí. Sí, Darwin, que es muy buen editor. Así que, ese es un producto, ese es un producto que, típicamente de Telenor. Muy bien, muy bien. Adelante, doña Lourdes. Bueno, fíjate, lo que te quería decir, que muchas veces es muy lamentable, que quizás esas cosas no ocurran, porque por no saber, por usted ignorar lo que está ocurriendo precisamente. A mí, a mí me ha pasado en muchísimas ocasiones, que cuando hablo de la escuela me dicen, la escuela, y aquí, aquí en Macoría hay escuela de eso. Digo, pero mija, tú sabes, y mira la dirección que yo le doy, para que sepan más, frente a la fortaleza. Exacto. Ahí está la escuela, frente a la fortaleza, desde hace ya muchos años, y hay muchísimos niños que han estudiado ahí, y que hay que ver de la forma en que esos muchachos se pueden ir a cualquier sitio, y cómo se comportan, que es una cosa maravillosa, porque yo les voy a decir algo, que el personal que trabaja en esa escuela es algo verdaderamente que hay, que, óigame, usted tiene que saber muy bien en la forma en que ese personal trabaja, con el amor que trabaja en esa gente con esos niños, cómo ayudan a esos niños, cómo se portan bien su comportamiento, aparte de la forma de comunicarse, porque ellos no pueden hablar, pero, claro, el lenguaje de señas, ya ellos se lo saben, y se comunican perfectamente bien con todos. O sea, que eso es algo muy, pero muy interesante. Doña Gurdes, este, escúchame, Amado, ¿esta escuela pertenece al sistema educativo público? Sí, sí, esta escuela pertenece al sistema educativo público, porque es de tanda extendida, y el Estado, a través del ministerio, es el que rige. Ahora bien, tiene un patronato, que lo representamos con Lourdes y yo, y funciona como una ONG. Funciona como una ONG. De apoyo. De apoyo, exactamente. Sí, pero entonces, a propósito de eso, la información de esa escuela debería estar siendo constantemente promovida por el Ministerio de Educación. Somos semioficiales. Sí, somos semioficiales. Somos semioficiales, entonces deberían estar siendo promovidos por la especialidad que abarca. Una pregunta, Gregoria, ¿en qué momento pueden ir los padres de estos muchachos a inscribirse? O sea, ¿en qué momento se abre el periodo de inscripción? Por lo general, siempre están abiertas. Ah, ok. Pero para dar una fecha, bueno, a principio de agosto, decimos que por lo general está siempre abierta, porque si llevan un niño y le decimos que lo lleve en agosto, por lo general lo perdemos. Lo llevan ya cuando cumple, cuando pasan cuatro años, diez años, o sea, lo perdemos. ¿Cuál es la edad ideal para inscribir a un niño con este problema en una escuela como esta? Lo aceptamos desde los dos años y medio. ¿De los dos años y medio? Sí, dos años y medio. Bueno, ¿y alguna otra cosa que quisiéramos recalcar? Hay que ver esos niños de dos años y medio, tres años, cómo se comportan. Eso hay que verlo, eso es algo admirable, indiscutiblemente. Quería recalcar también que en esa escuela se da una atención personalizada a los niños porque se les da una asistencia psicopedagógica, o sea, una asistencia que aún siendo externa de la escuela, la escuela paga ese servicio a profesionales para que asistan a los niños, aparte del personal que está allá. ¿Es gratuita? Claro. Totalmente. Incluyendo la inscripción es gratis. Sí, es totalmente gratis. No hay razón para decir que no envíe un niño. Claro, teniendo ese niño en su casa que pueda decir, no, no, yo no lo mando, no va a la escuela. ¿Por qué es sordo? No, porque es sordo, no es motivo para eso. Ya. Hay que verdaderamente que la gente, que los padres, porque realmente son los padres de esos niños que tienen que darse cuenta de que eso es lo que deben de hacer con ellos. Como no, doña Lourdes y demás, Franklin, Gregoria, gracias por acompañarnos. Si tienen algún mensaje final, adelante. Bueno, volver a invitar a toda la comunidad franco-macorizana y de la región para que inscriban a sus niños que son sordos o hipoacústicos en esta escuela que es especial para sordos. La escuela regional para sordos de San Francisco de Macorís. Bien, cómo no. Gracias, muchas gracias. Gracias a ustedes.